La fotografía para mí es una forma de vida, es una manera de ser, es una introspección. Pasar de lo abstracto de un sentimiento a lo concreto de una imagen impresa es fascinante, me sigue pareciendo mágico. Para mí el género principal que prefiero es el género documental, o sea, ese es el género que a mí me fascina y que practico desde hace 25 años y que espero en Dios poder seguir haciéndolo. La calle es para mí el lugar preferido, es ese gran teatro del mundo, no sé, dan esas juxtaposiciones de elementos, de sujetos, de situaciones. Es un caleidoscopio en el cual le permite a uno entender más de lo que es ese flujo de la vida. Por eso me gusta, porque es un gran teatro, trabajar en la calle y siempre hay cosas nuevas. Para mí lo interesante es ver a esta pareja ahorita abrazados, como van, tranquilamente, con su camisa de gallos y sus tenis Nike. Talcura ya sentado, leyendo su Biblia y el señor ahí al lado. Hola. Linda. Es lo que me gusta ver, o sea, es lo que me gusta fotografiar, la fotografía construida nunca. Hey, gracias su perrito. Chigobueño. Chigobueño. Uff, o sea, siempre hay alguna anécdota curiosa. Todo el tiempo, aprende uno algo de la gente que nos retrata. ¿Todos los días viene? Diario, diario, diario. ¿Cómo se llama usted? Ana Valvera. Ana Valvera. ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene usted? 80, pero hay que joder. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué bien? Este es mi nombre. ¿Se ve la cara? El nombre es Gerwin. Gerwin. Para servirle. Gracias. Ahí le das un plavo niño. Gracias. Gracias. Yo pensaba que veía, pero fue hasta que encontré la fotografía. que me enseñé a ver, a ver mi país, a ver mi mundo, a ver mis gentes y a verme a mí mismo. Que la cámara es un instrumento solamente, una herramienta. El ojo es lo que le va a permitir a uno entender. Los reconocimientos pueden venir o pueden no venir. Son resultados de lo que uno goza haciendo y lo que uno transmite. El poder captar esos instantes, captar ese momento decisivo. Eso es lo que a mí me fascina, lo que gozo haciendo. Eso es lo que me fascina.